Quisiera volver a verte, en tu mirada poder morar, en tus ojos dejar mi suerte aunque mi barca llegue a naufragar. Brillo intenso y delicado, de suave y negro color, anhelando yo ser tu amado, delirando tener amor. Tierna mirada ladrona, has robado mi corazón, ese que ahora abandona, mi pensamiento y mi razón. Profunda mirada delincuente, dices tanto sin decir nada, provocas a mi alma ausente, que suspira por tu morada. Si un día en tus ojos me perdiera, bendecido me sentiría, porque sólo así sabría, que si hoy muriera, en el cielo, en el cielo terminaría.